Yo también me llamo Perú ¡Felices fiestas patrias! Con el sexto festival de Vista Alegre Dos días de celebración Dos días en la fiesta del Perú Y será en el Estadio Municipal de Vista Alegre Viernes 28 de julio Desde el mediodía Llega la mejor orquesta Dispara de una vez Directo al corazón La verdad La verdad del norte De Pucho Gamboa De corazón La verdad del norte Con todos sus éxitos Y por Nazca La Nueva Lady Sábado 29 de julio Desde las 6 de la tarde Llegan Los Abus Con sus mejores éxitos Mariluz, la Nazqueñita del amor Nostalgia Nazqueña El más grande escenario Fuegos artificiales Fantasía en el cielo Regalos Sorpresas Seguridad garantizada Ricas comidas típicas Fuegos Y la entrada general Una cerveza Viernes 28 de julio Desde el mediodía La verdad del norte Con la nueva ley Sábado 29 de julio Desde las 6 de la tarde Los Abus Y grandes invitados Mariluz, la Nazqueñita del amor Y nostalgia Nazqueña Vamos todos Al sexto festival De Vista Alegre Envasa tus mejores Fiestas patrias Gracias a la municipalidad De Vista Alegre Ingeniero José Luis Gutiérrez Cortés Tu alcalde Jantiza Eventos Perú VIP Los esperamos